La mayor parte de lo que hacemos en familia se hace gracias a nuestros voluntarios y voluntarias y entonces buscamos todo el tiempo voluntarios y voluntarias que hablan español y que quisieran hacer algo para hispanohablantes en familias interculturales en Finlandia. Puede ser organizar un grupo para padres hispanohablantes, para personas que están buscando un trabajo en Finlandia, para madres, para personas que tienen un divorcio, puede ser lo que sea en español. Entonces, si alguien está viendo este video y está buscando algo que hacer de voluntario aquí en Finlandia, pues bienvenido a familia. Puede buscar mis datos en nuestra página web aquí y escribirnos en castellano perfecto y bienvenido a familia. Gracias por ver el video.